¡Pollos! ¿Qué tal y bienvenidos a un nuevo video de GNG? En esta ocasión nuestros amigos de Draco Studio y Detestable nos hicieron llegar una copia de Regroup Chicken Army para que ustedes le echen un vistazo, yo les diga qué pienso del juego y ustedes decidan si este pequeño juego tiene espacio en su ludoteca o no. En Regroup Chicken Army estamos a cargo de nuestro propio ejército de pollos y vamos a estar atacando a los demás jugadores ya sea a fuerza bruta o con magia. Para lograrlo vamos a tener que estar resolviendo un pequeño acertijo, un rompecabezas por llamarlo de alguna forma en el cual vamos a estar encimando cartas tratando de crear grupos grandes de un solo tipo de ataque o de defensa para poder participar en la pelea y acabar con nuestros enemigos. Pero bueno, antes de que les diga qué pienso del juego vámonos a la ya típica embarradita de reglas. Bueno, esto es todo lo que necesita un jugador para jugar Regroup Chicken Army. El token de primer jugador, vamos a tener también una carta inicial que en un modo alterno son asimétricas, cada jugador tendría algo diferente pero recomiendan mucho que usemos las cartas que son exactamente igual. Recordemos, el otro lado ahora sí es completamente asimétrico. De igual forma empezamos con 30 vidas de nuestro pollito, también hay varios pollos y cada uno tiene una habilidad especial la cual se va a desatar en el momento en que le demos vuelta y empecemos con 15. Tanto las habilidades de los pollitos como las cartas asimétricas son modalidades alternas. Para el juego base solamente importa la carta inicial que sea igual a todos y cada quien escoge a su pollito de preferencia. Lo ponemos en 30 vidas y podemos empezar a jugar. Lo que va a hacer el jugador en su turno es simplemente tomar una de estas cartas y agregarla a su cuadrícula. La primera carta es gratis, la segunda carta vale una moneda, la tercera vale dos monedas y siempre pueden optar por tomar una al azar boca abajo del deck. Una vez que hayas tomado una carta la vas a tener que agregar a tu cuadrícula y es muy sencillo lo que vas a hacer. Tienes que cubrir mínimo un cuadrado y puedes inclusive hasta cubrir cuatro. Lo que vamos a querer es estar juntando secciones del mismo tipo de pollitos. En este caso nos estaríamos enfocando en pollitos de pelea cuerpo a cuerpo. Si juntara esta otra aquí tendría pollitos de ataque mágico y desde luego también tenemos pollitos de defensa que en este caso nos van a proteger de los ataques físicos y también vamos a tener pollitos de defensa mágica. Lo importante es que debemos de recordar que solamente van a contar las secciones que tengan al menos dos cuadrados. Una vez que todos los jugadores hayan escogido sus cartas y las hayan colocado en su cuadrícula vamos a proceder a atacar y a defendernos. Cada jugador por turno va a hacer daño igual a sus ataques físicos. Vamos a suponer que yo hubiera jugado de esta forma. Aquí tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco de ataque físico que le voy a hacer a todos los demás jugadores y los demás jugadores van a defenderse de acuerdo a sus escudos de ataques físicos. En este caso si yo hubiera recibido cinco ataques físicos me hubiera defendido con dos recibiendo tres daños únicamente y me voy a 27 vidas en mi pollito. Hacemos lo mismo con los ataques mágicos y también le restamos la defensa mágica y el juego va a seguir así hasta que solamente quede vivo un jugador y en dado caso de que todos los jugadores mueran durante una ronda o los últimos que quedaban en pie vamos a empezar con puntos negativos, le damos vuelta y el que tenga menos puntos negativos sería el ganador de Regrouped Chicken Army. Y al último que quiero decir es que las pociones y las monedas funcionan un poquito diferente. no necesitan estar en un grupo con que estén visibles en tu cuadrícula es suficiente entonces este jugador tendría una moneda disponible para estar comprando en el mercado y al mismo tiempo al final de cada ronda se curaría uno. Las pociones nos van a estar curando permitiéndonos vivir por más tiempo o estar sufriendo mucho más rato. Y ya, así es como se juega Regrouped Chicken Army. Y bueno, ese es Regrouped Chicken Army. Como pudiste ver es un juego muy, muy sencillo y también muy rápido. Realmente no tengo muchos peros del juego pero hay algunas cositas que sí quiero tocar en la parte negativa por llamarle de alguna forma para que ustedes lo tengan en consideración. La primera es que creo que es un juego que no funciona muy bien de dos jugadores el juego tarda un poquito más. Creo que lo ideal sería reducir la vida inicial para que la partida sea igual de rápida. Es de esos juegos que mientras más jugadores hay más caos, más daño y el juego así dura lo que tiene que durar no se siente como que ya se alargó. Y una de las cosas que lo hace sentir repetitivo si el juego tarda un poquito es que realmente no hay muchas acciones. Es ataco o defiendo, no hay más. De repente por ahí me curo un poquito pero no hay mucha variedad en cuanto a los ataques en los efectos y demás. Simplemente son dos ataques que funcionan exactamente igual nada más que te puedes defender de una forma o de otra. Entonces al ser un jueguito sencillito y muy rápido no lo sientes tanto pero si el juego se empieza a atascar cosa que sucede con dos jugadores pues ya se siente un poquito repetitivo y como que ya estás haciendo lo mismo una y otra vez. Y esa misma poca variabilidad que hay también le afecta un poquito ya que el sistema de compras aunque en otros juegos tiene sentido y las mejores cartas o las cartas que no van comprando se van haciendo más baratas aquí honestamente no hay mucha relevancia estás buscando los símbolos y normalmente los vas a encontrar en cualquiera de las cartas. No tiene tanto sentido enfocarte en conseguir un montón de dinero si ya tienes dos monedas pues ya tienes acceso a todo y hay veces que incluso la carta al azar que sacas del tope del deck es la más ideal o es la que te funciona. Honestamente vas a estar buscando uno o dos símbolos y el sistema de compra se siente como algo adicional. Me hubiera gustado tener más desapresión que normalmente hay en este tipo de jueguitos en el cual voy a tener una carta y todos los símbolos que tiene los quiero tener boca arriba y me duele mucho al tener que cubrir algunos. Esa toma de decisión es lo que disfruto en este estilo de juegos y aquí realmente es pues como acomodo para obtener un ataque más dos ataques más una defensa más. Creo que uno de los principales problemitas del juego es solucionable si hay alguna expansióncita que le agregue más variabilidad más carnita y no creo que se comprometa tanto la velocidad y la sencillez del juego al poner esas habilidades extra. Y bueno, esas son mis contras del juego. La verdad es que nada más quiero dejar a consideración de ustedes que es un juego muy, muy sencillo lo que busca es ser un filler y voy a enlazar eso con lo positivo porque este juego sabe lo que es no busca ser nada más y cumple a la perfección con ese rol dentro de una noche de juegos. Es el típico jueguito que sacas en 10, 15 minutos te lo acabas y vámonos a los juegos más pesados. Si eso es lo que estás buscando y quieres un jueguito con mucho combate y que va a tener a todas las personas involucradas al mismo tiempo creo que es una buena opción ya que también uno de sus puntos positivos es la interacción entre los demás jugadores. Sí, tú vas a tener a lo mejor muy buena defensa de ataque pero fulanito está atacando con magia y ahí sí ya no puedes hacer nada entonces estás pendiente de lo que todos están armando para saber cómo protegerte y también cómo atacar. También otra cosa que luego puede ser problemático en estos juegos con mucha confrontación es que se tome de manera muy personal y este juego lo resuelve muy sencillo tú le haces daño a absolutamente todos estilo King of Tokyo. Es un take that que no se siente para nada personal y eso ayuda también a que te lleves más ligero y no se te han pesado los ataques en el juego. Sin duda alguna también es súper portátil quizá mi único pero en ese aspecto es que no cabe bien en micado y si le ponen las expansiones que espero lleguen porque van a nutrir mucho el juego definitivamente no van a caber en la caja. Pero si no eres como yo que te gusta enmicar todo no vas a tener ningún problema para poder echarlo a tu bolsa y llevártelo a todos lados. Y bueno ese fue Regroup Chicken Army como ya lo dije es un juego filler muy sencillito que sabe a lo que le está tirando no busca hacer nada más pero de igual forma me hubiera gustado un poquito más de variabilidad para obtener esa tensión de tener que tapar símbolos que no quiero tapar. Y bueno comenta aquí abajito si ya jugaste este juego qué te pareció te gustó o no te gustó qué te gustaría saber más de él y si te gustó este video y quieres ver más como él por favor no olvides suscribirte activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de lo que GNG anda haciendo dónde estamos que estamos jugando y nos vemos hasta la próxima.